Penn State Health se esfuerza por aumentar la concientización de su compromiso con la diversidad y la inclusión dentro de la comunidad local. A Penn State Health le da orgullo apoyar a la comunidad hispana y al día con ABC 27. Este es al día con ABC 27, el único noticiero digital de Pennsylvania Central. Muy buenos días, la compañía Seth Kaplan, la policía de York, que está investigando la muerte de un hombre de 35 años después de que un grupo de personas le golpeó el miércoles. La policía fue llamada a la calle Jackson del Oeste por informes de un intruso que creían que era Zachary Young. Los oficiales dicen que antes de llegar, alguien lo enfrentó y luego alertó a un grupo de personas que él estaba ahí. Pues la policía dice que el grupo luego lo persiguió y lo agredió. Más tarde, Young murió en el hospital. La policía está investigando y pide la ayuda del público. Pero hasta el momento no están diciendo si Young y sus agresores se conocían. Y también hasta el momento no hay detenciones. Cuatro personas están muertas, dos heridas y dos más no se han hallado. Después de la explosión de una casa en Pottstown, condado de Montgomery. Pasó poco después de las ocho de la noche. La Cruz Roja está ayudando a los vecinos de la zona. No se sabe aún qué causó la explosión. Más noticias a continuación. Penn State Health se esfuerza por aumentar la concientización de su compromiso con la diversidad y la inclusión dentro de la comunidad local. A Penn State Health le da orgullo apoyar a la comunidad hispana y al día con ABC 27. La oficina del fiscal del distrito del condado de York se prepara para su subasta. El grupo de trabajo sobre drogas del día de los caídos Memorial Day a la mente. Desde este año, casi 30 autos y motocicletas y unos 30 artículos electrónicos. Todos los artículos han sido decomisionados en investigaciones de drogas y firmaron por un juez. La subasta empieza el lunes a las 10 de la mañana en Shad Detective Agency en la avenida Roosevelt. Los vehículos requieren un depósito de 500 dólares después de que una oferta ganadora. Después de una oferta ganadora y todos los artículos tienen que ser pagados en efectivo. Su producción del tiempo local más preciso, hoy 75 grados con tormentas, esta noche 60, cediendo el paso a un fin de agradable antes de una semana más parecida a verano. El Centro Latino está aquí para apoyarte. Nuestro personal bilingüe conectado con nuestros patrocinadores en organizaciones de salud, las instituciones educativas y sin fines de lucro están equipadas para ayudar a satisfacer sus necesidades básicas y proporcionar existencia a COVID culturalmente sensible. Todo en español. L-H-A-C-C está haciendo conexiones hacia marcar la diferencia. Y con esto le dejamos por el momento, pero estamos aquí cada día en ABC27.com a las 11 de la mañana cuando a usted le convenga. Soy Seth Kaplan. Hasta pronto. ABC27 quiere agradecer a estas organizaciones por su ayuda en la provisión de este servicio a la comunidad hispana. El Centro Latino está aquí para apoyarte. Nuestro personal bilingüe conectado con nuestros patrocinadores en organizaciones de salud, las instituciones educativas y sin fines de lucro están equipadas para ayudar a satisfacer sus necesidades básicas y proporciona existencia a COVID culturalmente sensible. Todo en español. L-H-A-C-C está haciendo conexiones hacia marcar la diferencia.